Y luego quería comentaros acerca de un jugador que, a ver, no es que esté disponible, no es que se haya puesto a tiro, pero es un jugador que ya hace meses sonó para el Real Madrid como central. Se llama Diomondé y efectivamente es un jugador que muchas fuentes han dicho que podría estar en el radar del Real Madrid. Yo me lo creo en el sentido de que efectivamente tiene hechuras, tiene características, tiene la edad, es un auténtico tanque, es un jugador que, en mi opinión, es un jugador de físico, como le gusta al equipo blanco. Y bueno, pues obviamente es un jugador que definitivamente podría estar efectivamente en el Real Madrid si quisiera Florentino. Bueno, aquí tenéis una noticia que es de hace varios meses que de alguna manera traía el jugador o el nombre a la mesa del Real Madrid. El Arsenal de Arteta pone 60 millones sobre la mesa por Diomondé objetivo del Real Madrid. Una de las necesidades del Real Madrid para el mercado veraniego es la de reclutar un nuevo central. Estamos hablando del 27 de marzo, ¿vale? Esto era el 27 de marzo. Se hablaba de Lenilloro, se hablaba de muchos otros jugadores, pero de este también. Entonces, ¿qué puede el Real Madrid ir a por él? Pues hombre, claro que puede. Es un jugador que, sin embargo, son 50 millones de euros, ¿vale? Lo que costaría el Real Madrid. Que el Arsenal da mucho más. Genial, pero desde luego creo, sinceramente, que el Real Madrid en este sentido, honestamente, podría ir y lanzarse a por el jugador. Eso, por supuesto. A ver, Diomondé es el típico jugador, como digo, de perfil Real Madrid, de lo que está fichando últimamente. Ahora ya otra cosa es que al Real Madrid le cuadre, porque sabéis que está un poco más pendiente de Alaba, también del desarrollo de Joan Martínez. O sea, el Real Madrid no se va a lanzar al mercado como un loco, pero sí que es verdad que este tipo de jugadores, pues como que siempre están sobrevolando la esfera Real Madrid y que podrían tener una oportunidad. Que al final lo terminen consiguiendo, no. Eso ya veremos a ver. Eso está por demostrar. Y si al final ocurre, oye, pues genial y bienvenido sea todo el mundo. Pero a partir de ahí, mucho cuidado con todo esto, porque al final se lanzan nombres gratuitamente. Que, como digo, el Real Madrid no ha llamado a su club, ni ha hecho ningún movimiento, pero que puede estar ahí, que puede encajar por características. Puede perfectamente.